Que logramos coincidir con los muchachos y hacer CNCO Hemos recibido millones y millones de cartas alrededor de todo el mundo Y creo que esta noche es especial Y creo que agradecerle a todos ustedes las CNCO por todas sus bellas palabras Muchísimas gracias Bueno, como dice Chris, significa muchísimo que nos escriben todo lo que sienten Y pues hoy nos han llegado algunas cartas Así que, ¿qué les parece si leemos algunas? La siguiente carta es para Richard, no sé de quién, ah, de Jessica Está en inglés, así que el Cooper me dice I love you, thank you for always being so sweet Don't let anything or anyone get to you Gracias, Jessica That's it? Ok, the next one is for Sandy, it says Estoy orgullosa de ti Hola Eres un chico súper talentoso, tierno, caballo, caballo Caballero, dulce, 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 dulce Sólo, trajo el corazón para las personas Ceo de Dios, pero no piguído